Hola amigos, acá estamos en Detroit, aquí en un club pasándolo pero fantástico en el Detroit Bass Festival, que ha estado maravilloso, ya recién tocó Eric O'Han, y yo también acabo de tocar, ahora está tocando Robert Hearst, y bueno, tuvimos ilustres visitas como Ralph Armstrong, el famoso bajista Jean-Luc Ponti, aquí diciéndonos hola, así que estamos felices y terminando ya un día maravilloso en Detroit, Estados Unidos. Les envío un saludo y bueno, estamos al tanto, de acá partimos a Alemania. Chau, chau.